Pascua, miércoles de la quinta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 17 de la segunda parte del segundo libro y nos está hablando el autor sobre la manera de acrecentar y defender el amor a Dios con distintas virtudes complementarias. La sexta virtud es oración, mediante la cual como hijos debemos recurrir a nuestro Padre en el tiempo de la tribulación, como hacen hasta los niños chiquitos que con cualquier miedo o sobresalto que tengan, luego acuden a sus padres, para que mediante ella tengamos continua memoria de nuestro Padre y andemos siempre en su presencia y muchas veces platiquemos con Él, pues todo esto está anexo a la condición y obligación de los buenos hijos para con sus padres. Y porque de esta virtud tratamos en otros lugares, al presente no se ofrece que decir más. La séptima virtud después de esta es Hacimiento de Gracias, al cual pertenece que tengamos un corazón muy agradecido a todos los beneficios divinos, y una lengua que la mayor parte de la vida gaste en dar gracias por ellos, diciendo con el profeta, bendeciré yo al Señor en todo tiempo y en mi boca estará siempre su alabanza. Y en otro lugar, sea Señor mi boca llena de tus alabanzas, para que todo el día gaste en cantar tu gloria. ¿Por qué? Si siempre está el Señor dándonos vida y conservándonos el ser que nos dio, y lloviendo perpetuamente sobre nosotros beneficios con el movimiento de los cielos y con el continuo servicio de todas las criaturas. ¿Qué mucho es estar siempre alabando a quien siempre está conservando y preservando y gobernando y haciéndonos mil bienes? Sea pues este el primero de todos nuestros ejercicios, y por donde, como aconseja San Basilio, comencemos ordinariamente nuestras oraciones. De tal manera que a la mañana y a la noche y al mediodía y a todos los tiempos, siempre demos al Señor gracias por todos sus beneficios, así generales como particulares, así de naturaleza como de gracia, y mucho más, por aquel beneficio de beneficios y gracia de gracias que fue hacerse hombre, y derramar toda cuanta sangre tenía por los hombres, y haber querido quedarse mediante el santísimo sacramento del altar en nuestra compañía. Considerando principalmente en estos beneficios, esta circunstancia que acabamos de decir conviene saber que es Señor de todo lo criado el que esto hacía, el cual ningún interés podía en todo esto pretender, y así hizo, todo cuanto hizo, por pura bondad y amor. De esta materia había mucho que decir, pero porque ya de ella tratamos en otra parte, hablando de los beneficios divinos, esto bastará para el presente lugar. La octava virtud, que para con este celestial Padre nos ordena, es una general obediencia a todo lo que Él manda, en la cual consiste el cumplimiento y suma de toda justicia. Esta virtud tiene tres grados. El primero, obedecer a los mandamientos divinos. El segundo, a los consejos. El tercero, a las inspiraciones y llamamientos de Dios. La guarda de los mandamientos de todo punto es necesaria para la salud. La de los consejos ayuda para la de los mandamientos, sin la cual muchas veces suele correr peligro. Porque el no jurar, aunque sea verdad, sirve para no jurar cuando sea mentira. El no pleitear para no perder la paz y la caridad. El no poseer cosa propia para estar más seguro de codiciar más seguro, es decir, más a salvo de codiciar la ajena. Y el hacer bien a quien nos hace mal, para estar más lejos de procurarle o hacerle mal. De esta manera, los consejos sirven como de antemuro a los preceptos, y por esto el que desea acertar, no se contente con la guarda de lo uno sino trabaje, según le fuera posible, y según la condición de su estado por guardar lo otro. Porque así como el que pasa un río impetuoso no se contenta con atravesar por medio del río, sino antes sube hacia arriba y corta el agua contra la corriente, por estar más seguro de irse tras ella, así el siervo de Dios no sólo ha de poner los ojos en aquello que puntualmente basta para salvarle, sino debe tomar el negocio más de atrás, porque si no saliere con lo que pretende que es lo mejor, a lo menos llegue a lo que cumple para su salud, que es lo que basta. El tercer grado dijimos que era obedecer a las inspiraciones divinas, pues los buenos servidores no sólo obedecen a lo que su Señor les manda por palabras, sino también a lo que les significa por señales. Y porque en esto podría haber engaño, tomando por inspiración divina la que podría ser humana o diabólica, por esto nos conviene hacer aquí aquello que dice San Juan, no queráis creer a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Y para esto, además del contraste de la escritura divina y de la doctrina de los santos, en el cual se han de examinar estas cosas, podrás guardar esta regla general, que como haya dos maneras de servicios de Dios, unos voluntarios y otros obligatorios, cuando estos acontecieren encontrarse, siempre han de preceder los obligatorios a los voluntarios, por muy grandes y meritorios que sean. Y así, se ha de entender aquella famosa sentencia tan celebrada de Samuel que dice, más vale la obediencia que el sacrificio, porque primero quiere Dios que el hombre obedezca a su palabra y después le haga todos los servicios que quisiere, sin perjuicio de su obediencia. Y por servicios necesarios, entendemos primeramente la guarda de los mandamientos de Dios, sin la cual no hay salud. Lo segundo, la guarda de los mandamientos de aquellos que están en su lugar, pues quien a estos resiste, resiste a la ordenación de Dios. Lo tercero, la guarda de todas aquellas cosas que están anexas al estado de cada uno, como son las obligaciones que tiene el prelado en su estado, y el religioso y el casado en el suyo. Lo cuarto, la de aquellas cosas que aunque no sean absolutamente necesarias, ayudan grandemente a la conservación de las necesarias, porque también éstas participan en alguna manera de necesidad por razón de las otras. Pongamos ejemplo, tienes tú ya experiencia de mucho tiempo, que cuando cada día tienes un pedazo de recogimiento para entrar dentro de ti mismo y examinar tu conciencia y tratar con Dios del remedio de ella, traes la vida más concertada, y eres más Señor de ti y de tus pasiones, y estás más hábil y pronto para toda virtud, y por el contrario, que cuando faltas en éste, luego desfalleces y desbarras en muchas faltas, y te ves en peligro de volver a las costumbres pasadas porque aún no tienes suficiente caudal de gracia, ni estás aún del todo fundado en la virtud. Y por esto, como el pobre que el día que no lo gana no lo come, así tú, el día que no te dan este socorro de devoción quedas ayuno y flaco, y fácil para caer en las cosas menores que disponen para las mayores. Pues en tal caso, debes entender que Dios te llama a este ejercicio, pues ves que comúnmente por este medio te ayuda, y sin él sueles desfallecer. Esto digo, no para que entiendas aquí necesidad de precepto, sino necesidad de muy conveniente medio para mejor responder a tu profesión. Gracias. 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 Gracias.